Esta importante semana comenzará con una entrega al Club de Leones de un aporte del Movimiento Cooperativo para el Apoyo de Construcción del Parque Infantil en el Polideportivo de Pérez Celedón. Y el martes 23 desde las 9 de la mañana se realizará el acto inaugural en la Escuela de Pedregoso, donde se contará con stands de las cooperativas y tendrá un recorrido por este centro educativo histórico. Tanto la unión coordinando junto con los comités de educación, como lo hablábamos, para llevar una semana diferente. De hecho, vamos a cambiar la inauguración que sea martes, porque queremos que venga gente de San José y vean realmente el trabajo que se ha hecho desde la unión con los comités de educación y sobre lo que queremos proyectar en el tema cooperativo. Hoy que he recorrido este país viendo cómo está el modelo cooperativo, me siento preocupado. Para el sábado 27 de abril se realizará una feria cooperativa en el Parque de San Isidro del General. El día sábado nos definimos, hace un año lo hicimos en la feria del agricultor, creo que estábamos como muy ocultos. Bueno, esta vez tuvimos la oportunidad de que la municipalidad nos diera el visto bueno para hacerlo. Entonces vamos a arrancar desde las 8 de la mañana, 8 y media, haríamos el acto de cierre a nivel tema político. Y después de ahí van a haber actividades para toda la gente que se presente ahí, actividades, sorpresas, regalos, están, que queremos que las cooperativas lleguen y demuestren y le digan, aquí estamos nosotros, utilicen, digamos, compren nuestros productos. Para este 2019 se realizaron algunas modificaciones con respecto a años anteriores. Eliminamos el famoso desfile de cabezales para ver cómo nos metíamos más fuerte en que el pueblo realmente sienta que el cooperativismo ocupa de ese respaldo, necesita ese calor humano. Entonces yo creo que el sábado es la gran oportunidad que tenemos para qué, para que la comunidad se incorpore y vea realmente las diversas cooperativas que tenemos aquí en la región de Pérez Celedón. La feria cooperativa comenzará el sábado 27 de abril desde las 8 y 30 de la mañana en el Parque de San Isidro del General.